Nadie va a quedar contigo porque yo soy un tardor Nadie va a quedar contigo porque quieres lo peor Llegas tarde a la piscina y a las plazas de pies ofrecitándole a Dios cuando ya pasa un guerra Nadie va a quedar contigo porque eres un tardor Nobody wants to meet up with you, come to all with me Nobody wants to meet up with you, come to all with me Apareces en los mares cuando ya van a cerrar Pobrecita novia, se peren al altar Nobody wants to meet up with you, come to all with me I'm ready to meet up with you, come to all with me ¡Oh, Dios, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!